¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede prohibir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me deje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando uno quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Te arrepiento de mil veces para mí no es la propiedad ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir? ¿Quién te extraña cuando faltas? Es que yo no sé fingir Si no estás, no te puedo darles ¿Quién me puede prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Gracias.